Buenos días y bienvenido. Pues comentar lo esencial de lo que pasó precisamente el viernes pasado. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, un saludo a todo el público radio escucha, y por supuesto, un saludo a Sergio y a Lorenzo. Pues lo ha dicho muy bien, Denis Dreser, terminó el gobierno de Enrique Peña Nieto, y varios de los actores, tanto de El Pan, como de algunos del PRD, que dieron la posibilidad de que al gobierno le fuera más fácil conseguir más votos en El Pan, terminaron renunciando a uno de los objetivos fundamentales que nos habíamos colocado tanto en el Pacto por México como quedó plasmado en la Reforma Constitucional, pues que era el combate a los monopolios mediáticos, porque este era uno de los de las principales razones que se argumentaron en en relación incluso, o en reconocimiento, de la existencia de poderes fácticos que se sobreponen a los poderes formales del Estado. Ese objetivo fue absolutamente traicionado, reducido a su mínima expresión. La ley perpetúa por mucho tiempo más el monopolio de Televisa en el mercado de la televisión abierta, y por supuesto que le otorga privilegios indebidos, inconstitucionales, en el mercado de la televisión de paja. Este es un paquete de regalos, como he señalado en tu programa, un arcón de regalos para Televisa. Todavía en el tramo final de esta discusión se le ha otorgado una canonjía adicional en materia de MOSCAR y MOSOFET, estas figuras que significa la retransmisión de señales abiertas y sistemas restringidos, se le incorpora una disposición para que una regla que es de retransmisión gratuita, ahora tenga incluso que ver el pago de derechos de autor. Hay dos reformas a los artículos 27 y 144 de la ley federal de derechos de autor, en un tercer transitorio del decreto que le dio el regalo final, pero sin duda los regalos más importantes pues se localizan en esta definición de preponderancia por sector, que lo excluye de medidas asimétricas, de ser regulado en el mercado de la televisión de paga, y sin duda en la cláusula cable con está contenida en el artículo noveno transitorio del decreto constitucional, una autorización para que pueda seguir concentrando con base en esta definición de preponderancia por sector, de todos los sistemas de cable del país, se trata de una regresión, yo no tengo la menor duda de que es un momento pues muy frustrante, vamos a decirlo así, de la vida del país, o de la esperanza que suscitó en muchos de nosotros la reforma constitucional. La legislación fue fácil de sacarla, consiguieron al final de cuentas 80 votos, obviamente la bancada del PAN es donde ha tenido su mayor y más decidido respaldo, hay que decirlo con toda claridad, lo que apunta Denise en su comentario, pues es exacto, el grupo más cercano al expresidente de la república, le ha otorgado al gobierno, no sólo su aval, sino encargarse de la defensa de la legislación, lo que yo llamo la ley desreglamentaria de la reforma constitucional, y esto es muy significativo, porque si alguna omisión y alguna acción ha sido criticada a los gobiernos del PAN, es que frente a otros logros que se suscitaron en 12 años, la gran ausencia fue el desmantelamiento del régimen corporativo, del combate frontal a los monopolios, y en el caso de los mediáticos, no sólo su no combate, sino su fortalecimiento, y es verdaderamente grotesco que desde la oposición, este grupo cercano al expresidente, siga actuando en favor de esos intereses privados, particulares, como es el monopolio de la televisión. Pues es un momento efectivamente de regresión, vamos a tratar de construir en el Senado de la República, el grupo, el número suficiente de firmas para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de inconstitucionalidad, que se conoce como acción de inconstitucionalidad, porque la ley tiene muchísimas disposiciones contrarias a la Constitución, yo podría decir que si conseguimos el número de 44 senadores, no hay duda de que tendremos más elementos que los que hace ocho años tuvimos, y sin duda debo decir mejores condiciones constitucionales, porque no solamente tenemos una reforma de telecomunicaciones, que tocó el sexto, el séptimo, el artículo 27, el 28, el 73 de la Constitución, sino una reforma de derechos humanos, fundamental en el artículo primero, que nos daría un marco de sustento muy importante para impugnar y echar abajo esta legislación. El reto evidentemente son siete votos más, siete firmas más. Yo convocaría a varios de los senadores que se han apostado con enorme contundencia y seguridad en afirmar la constitucionalidad de la ley, como el senador Roberto Gil Suar, lo invitaría a que en aras de esa contundencia con la que ha hecho afirmaciones, nos dé su firma, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida y resuelva en última instancia estas interpretaciones que se han realizado en la tribuna del Senado de la República. Yo creo que quien hace una defensa a ultranza tan contundente no tendría ni podría tener ninguna inconveniencia en enfrentar, en darnos su firma, toda vez que la Corte incluso reconoce que aquellos que han aprobado una legislación secundaria pueden actuar en una acción de inconstitucionalidad. Si un legislador tiene esa posibilidad de que la Corte resuelva al final, pues debería de someterse a un juicio constitucional. El panorama pues es muy previsible, que se repita en la Cámara de los Diputados. Hay evidentemente un manejo muy sincero entre muchos actores políticos, no creo que se vaya a generar una un escenario diferente al que aconteció el fin de semana en el Senado de la República. Pues, senador Javier Corral, estaremos en comunicación y por lo pronto te agradecemos que te hayas incorporado en este momento antes de despegar a este programa, a esta mesa de análisis y de discusión. Escucharemos en un momento más a Sergio Aguayo y a Lorenzo Meyer. Gracias, Javier, por estar aquí esta mañana. Con muchísimo gusto, Carmen. Gracias y buenos días.